Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sí, me gana la risa porque hace mucho que no hacemos video, ¿verdad? Pero este es un video un poco largo, quiero que sea un especial exclusivo sobre un insumo que es el de calzones menstruales. Entonces, espero que este video sea de mucha utilidad para ti. Probablemente si estás viendo este video, uno, es porque quieres dejar una recomendación del calzón menstrual que ya usas tú. Dos, porque estás en la búsqueda del calzón menstrual ideal para tus necesidades. O tres, porque simplemente te gusta apoyar este canal. Gracias por estar aquí, cualquiera de las razones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Punto número uno, prácticamente es como cualquier calzón, con la toalla de tela menstrual ya pegada a la prenda. ¿Ok? Lo cual es ideal porque la toalla en sí no se te va a desacomodar, ¿no? Hay quienes dicen, no me gusta el tema de la toalla de tela porque siento que amanezco y la toalla la tengo pegada a la cara o por más que la pongo para un lado, me mancho atrás. Si la pongo para atrás la toalla, me mancho para adelante. En fin, siempre. Hay gente que se termina manchando sí o sí cuando usa la toalla, ya sea desechable o la reutilizable. Entonces, la bondad del calzón menstrual es que la toalla no se va a desacomodar porque ya está cosida a la prenda. Al igual que las toallas de tela, el calzón menstrual puede tener varias capas de tela absorbente. Entonces, es importante que si tú identificas el flujo que tienes, también identifiques qué tipo de prenda necesitas. Entonces, normalmente cuando compras en internet o en el supermercado, sí, también, cuando compras una prenda, normalmente viene la capacidad que tiene para absorber. Entonces, tú puedes identificar, ok, si tiene mucha capacidad es porque está más grueso, porque tiene más capas para absorber y si está con poca capacidad es porque es más ligero, tiene pocas capas de tela para absorber. Creo que me rinqué la parte de la anatomía. Igual valdría la pena platicar sobre la anatomía del calzón menstrual. El calzón menstrual, pues, además de que se ve como un calzón cualquier normal, la capa que va en contacto con la vulva, con la piel, tiene que ser de algodón, ok. ¿Ok? Recordemos que el algodón es una fibra que no alberga microorganismos como las telas que tienen plástico. Porque recordemos que el plástico es un material poroso. Entonces, no deberíamos usar ningún calzón en general que tenga plástico. ¿Por qué se le pone plástico a la tela? Bueno, para que la tela sea más elástica, sea flexible, sea elástica. El algodón no es elástico, no es flexible, ok. Es una tela muy firme. Entonces, ¿qué telas tienen plástico? La licra, el poliéster, etc. Entonces, siempre deberíamos de considerar ropa interior que no tenga plástico, por lo menos en la parte que va en contacto con la vulva. Por eso la prenda normal siempre tiene un cuadrito de tela que tú dices, ¿para qué es? Bueno, se supone que ese es un pedacito de algodón. Debería serlo, ¿no? Esa es la teoría. Pero, entonces, siguiendo esta regla, el calzón menstrual, la tela que va en contacto con la vulva tiene que ser lo más que se pueda algodón. Es decir, a lo mejor no va a ser 100% algodón, pero no debería bajar 80% algodón. ¿Sí? Lo más que se pueda en algodón. Y luego, las capas que van abajo de esa tela de algodón son capas de tela absorbente. Pueden ser franela, pueden ser toallas de tela, pueden ser un tipo de tela especial que se usa mucho en pañales para bebé, que es una tela absorbente con estilo seco, sensación seco. Pero el chiste es que lo que importa es que absorba. Esa tela no importa tanto el contacto con la piel porque ya encima tiene la capa de algodón, ¿sí? Entonces, lo que nos interesa de esas capas es que tengan la capacidad de absorber. La última capa que va a ir en el calzón va a ser la tela de afuera, ¿no? Pero el chiste es que es tela impermeable. Es tela plástica, tela impermeable, así se maneja en varios comercios. Es tela para que lo que absorba el calzón no pase a la ropa que estás usando, se quede ahí, ¿vale? Entonces, ya después de eso, a lo mejor viene la textura, el estilo del calzón menstrual o puede acabar ahí. Esa es la anatomía, en teoría, del calzón menstrual. Ahora, lo que te comentaba hace un momento, es una prenda que no se te va a desacomodar la toalla porque ya está pegada, por así decirlo, la toalla menstrual ya está pegada al calzón menstrual. Y depende mucho, las capas, si son gruesas, si son con cierto tipo de tela, pues tendrán mucha capacidad o poca capacidad. Esto es súper importante para escoger el calzón menstrual porque cuando no puede absorber más, adivina qué va a pasar. Se va a desbordar, se va a desbordar, se va a desbordar el flujo y entonces sí tenemos el riesgo de mancharnos. No hay ningún producto perfecto, ¿ok? En todos los insumos de gestión menstrual existe el riesgo de manchar la ropa, de mancharnos. Entonces, tampoco vayamos a glorificar ni satanizar ningún artículo. En todos los artículos podemos tener accidentes, ¿ok? Entonces, dicho esto, uno de los accidentes que podemos tener con el calzón menstrual es que se desborde porque ya cubrió toda su capacidad, que ya de por sí es bastante, ¿ok? El calzón menstrual, hacer una prenda más grande, que tiene más posibilidad de absorber, puede absorber hasta 20, 30 mililitros. En este punto del video quiero ponerte un ejemplo de cómo se ven algunos calzones menstruales que podrían considerarse muy gruesos porque tienen mucha capacidad de absorber y unos más ligeritos que tienen poca capacidad. No necesariamente los que tienen mucha capacidad son mejores que los que tienen poca capacidad, simplemente son para días diferentes, ¿no? A lo mejor no vas a querer sentir que traes ahí el pañal, o sea, que traes la prenda más gruesa si solamente vas a estar sangeando unas gotitas los primeros o los últimos días. O si estás poniendo a prueba tu copa menstrual, tu disco menstrual y quieres confiar en que no te vas a manchar, entonces no vas a ocupar toda la capacidad de la prenda. Entonces, hay gustos y necesidades para todo tipo. Pero bien es cierto que hay prendas que quieren hacer la trampilla, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije que, o sea, está la tela de algodón y luego la tela que absorbe y luego la tela plástica? Bueno, pues aquí hemos comprado de todo, hemos probado de todo y quería ponerles el ejemplo de los calzones menstruales que se promocionan en plataformas así que vienen de China, que son muy económicos, son muy económicos y la verdad es que tengo varios, no estoy diciendo que son malos, pero tengo, este, platicarles esto, ¿no? Y justamente es que este tipo de prendas no tienen la tela para absorber, es decir, tienen la tela que va en contacto con la vulva y luego tienen la tela impermeable y se acabó. Entonces, ventaja sobre el calzón menstrual, pues se ajusta perfectamente al cuerpo, no se va a desacomodar. Además, hay un montón de tallas, de formas, de diseños para cubrir todos los gustos habidos y por haber en el mundo. ¿Creo que el calzón menstrual es el nuevo favorito? Sí, sí lo creo. Por encima de la copa menstrual y por encima de las toallas de tela. Y entonces pensarías tú, pues ya no necesito nada más porque tengo el calzón menstrual. Bueno, ahí te dan los contras, solamente para que lo consideres, ¿no? A lo mejor tú dices, eso no es un contra y alguna otra persona dirá, vaya, no lo había pensado, hay que analizar cuándo usar el calzón menstrual y cuándo no. Yo les pregunto esto en los salones de clase. ¿Quién usaría el calzón menstrual ahora que conoce todas estas bondades? Y todo el mundo levanta la mano, yo, yo, como si les fuéramos a regalar en ese momento. No, pero de todos modos la gente levanta la mano, ¿verdad? Les digo, sobre todo a las chicas de secundaria y preparatoria, les digo, bueno, ¿y quién de ustedes se imagina cambiándose el calzón menstrual en el baño de la escuela? Y hace cuenta que como que les da algo y baja la mano de que, ay no, qué nervio, qué miedo, ¿no? O sea, porque no es como quitarte la toalla rápido, guardarla o tirarla o arrumbarla y ponerte otra de volada. O sea, con el calzón menstrual hay que quitarse la prenda y tener otro calzón menstrual guardado ahí para ponértelo, para cambiártelo. Yo les digo, a lo mejor unas dicen, no me sentiría cómoda cambiándome toda una prenda, considerando sobre todo si tienes flujo abundante, si te lo quieres quitar a las 5 o 6 horas, si todavía sigues en jornada escolar o laboral, o a lo mejor dicen, es que yo no quiero cargar con otro calzón menstrual. Y hay quienes dicen, para mí ese no es un problema. Para empezar, yo les digo, nadie se entera de lo que haces en el baño, la puerta está cerrada. Si te embarras de algo en las manos, nadie se entera porque tienes la puerta cerrada, ¿ok? Entonces, si te cambias el calzón, pues tampoco pasa nada porque nadie te está observando, nadie debería de estarte observando. Pero bien, es cierto que tiene diferente cuestión el cambiarse el calzón que vaciar una copa o un disco y cambiarse una toalla. Sobre todo si es un calzón de mucha capacidad, es un bulto más grande, la verdad. Otra desventaja que le veo es que no tienes normalmente la opción de verlo antes de comprarlo. O sea, cuando vamos al supermercado, de hecho, he intentado buscar calzones menstruales en el supermercado y apenas si me he encontrado uno o dos de las 200 marcas que se están vendiendo aquí en México. A diferencia de las toallas, a diferencia de los tampones, incluso algunas copas menstruales, ya hay la opción de poder ver el producto antes de comprarlo. Y en el tema del calzón menstrual, pues te tienes que fijar más en los videos, en la publicidad de internet. Entonces, es como una compra casi a ciegas. No completamente, pero casi a ciegas, ¿no? Y eso es una desventaja para quienes tienen el presupuesto limitado y están así como que confiando de que, pues, será este o ya valida. Que por eso les recuerdo mucho la importancia de checar los reviews, de checar cómo son, cómo llegan desde el empaque, cuáles son sus accesorios, cuál es la papelería informativa que incluye el artículo, etc. Otra desventaja, podría decirse desventaja, pero en realidad es algo competitivo. Es que es un producto más caro que las toallas de tela. O sea, como que va a la par del costo de una copa menstrual, pero este no va a durar 10 años, como la copa o el disco, que puede durar un poco menos que la copa, pero aún así considera que es un producto que te va a durar por lo menos un año. Máximo te puede durar 5 años, pero lo menos que te va a durar es un año, entonces es un costo competitivo, la verdad. Pero bien es cierto que es más costoso que las toallas de tela. No sé, a lo mejor esto no es una desventaja, simplemente es una realidad a la que debemos acostumbrarnos al comprar cosas de buena calidad, ¿ok? Además, tiene sentido que cueste más que la toalla de tela si va a tener más capacidad para absorber, en su mayoría. Muy bien, ahora vamos a platicar sobre cómo lavar los calzones menstruales. A lo mejor me vas a decir, no tiene nada de ciencia, pero en realidad sí. Lo que queremos es que esta prenda nos dure varios años y para eso tenemos que cuidar muy bien cómo lavamos la prenda. Y lo mismo con las toallas de tela, o sea, las prendas de algodón normalmente tienen en la etiqueta lávese a mano, no meta en la lavadora, o si viene que en la lavadora dice lávese en remojo. ¿Qué quiere decir esto? Porque normalmente nadie nos lo platica. Lávese a mano no quiere decir tállale con más enjundia, no, no significa eso. La tela de algodón es una tela delgadita, delicada, y entre más fricción se haga la tela, se va a ir deshilando, deshebrando, no sé cómo decirlo, deshebrando, no sé si es la palabra, pero yo creo que me doy a entender. Va a empezar a perder su función, se va a empezar a romper la tela y no queremos eso. La función de la lavadora de lavado en remojo prácticamente es dejar en reposo, girar un poco para que no se asiente el jabón y luego dejar. No está todo el tiempo y este tipo de lavado es para prendas delicadas, normalmente prendas de algodón. Refiriéndonos al calzón menstrual, a las toallas de tela, a la ropa interior de algodón, incluso algunos brasieres, significa poner en remojo la prenda para lavarse. ¿Cómo vamos a hacer esto? Imagínate que ya usaste el calzón menstrual, es momento de quitártelo, ya lo tienes que poner a lavar. De preferencia, lávalo el mismo día que lo desocupaste. No lo dejes abultado por ahí y lavarlo hasta el fin de semana o hasta que vas a lavar toda tu ropa. ¿Por qué? Mi recomendación es que no dejes que la sangre se seque mucho, se quede pegada ahí, porque vas a requerir tallar la prenda. O sea, entre más tiempo dejes el calzón menstrual ahí sin usar y sucio, o más bien manchado, pues más vas a tener que tallar para quitarle la sangre que estuvo absorbiendo. Entonces, te quitas el calzón. Yo lo que hago es, en ese momento, si tengo la posibilidad de estar en mi baño, lo pongo en remojo para que absorba agua, lo exprimo, le pongo más agua purificada, o sea, agua de filtro, lo exprimo, y hasta que ya no suelta residuo de lo que estuvo absorbiendo. Es decir, cada que lo exprimo sale agua con sangre, ¿verdad? Entonces, llega un punto en el que cuando lo exprimo ya no sale este residuo, entonces ya es momento de ponerlo en remojo. Ponemos una cubetita, un trastecito con agua y jabón. Puede ser jabón con el que lavamos el resto de nuestra ropa. Hay jabón especiales para prendas delicadas, mientras no tenga ningún tipo de suavizante, porque recordemos que el suavizante le quita la capacidad de absorber, sobre todo a los trapos de cocina. No laven los trapos de cocina con suavizante, ¿ok? Pero, dicho esto, ponemos el jabón ahí con la espumita, y entonces sí, vamos a dejar en remojo. Yo lo que hago es apachurarlo para que absorba el jabón, ¿sí? Y lo vamos a dejar ahí en remojo varias horas. Hay quienes lo dejan 24 horas. Yo no me gusta dejarlo 24 horas, porque ya cuando lo sacas siento que el agua se abombó ya, y tú dices, ah, no, no voy a lavarlo. Pero yo lo dejo entre 4 o 6 horas ahí, que se suelte muy bien todo lo que falta por soltarse. El remojo es súper importante, porque aunque tú talles la superficie de la prenda, hay capas a las que no puedes llegar con fricción. Tiene que llegar por absorción, que son las capas de adentro, las que absorbieron la sangre. Entonces, si no le pusiste suficiente jabón, si no la dejaste remojando suficiente la prenda, aunque la saques y la enjuagues, va a oler mal. ¿Por qué? Recordemos que aunque parezca limpio, tiene capas en el interior que probablemente tengan sangre todavía. Y la sangre oxidada, la sangre vieja, bueno, tiende a oler diferente a la sangre nuevecita, ¿verdad? Entonces, vas a dejar el calzón, la prenda en remojo con agua, abundante agua y jabón para lavar ropa. Y después de unas horas, a lo mejor si tienes que tallarle poquito, está bien, mientras no le hagas la tallada. Aunque lo talles poquito, es suficiente para quitarle alguna cosa que tenga en la superficie, ¿vale? Ya entonces sí, vas a usar abundante agua para exprimirlo, para enjuagarlo. En alguno de estos pasos es donde si no lo hacemos bien, va a guardar un mal olor la prenda. Entonces, hay que asegurarnos de que usamos suficiente agua y jabón para dejarlo en remojo y que también utilizamos suficiente agua potable para enjuagarlo muy bien, ¿ok? Ya que está listo, entonces sí, se exprime y se pone a sol de preferencia. El sol termina de matar cualquier olor, cualquier cosa que pudiera tener la prenda. Es muy diferente dejarlo secando en lo oscurito, en el cuarto, en donde no pega el sol. Que muchas nos han platicado que lo hacen porque no les gusta tener así a la vista su ropa interior en general, no nada más el calzón menstrual. Entonces, está bien, pero el secarlo al sol deja mucho mejor la prenda, ¿ok? Ok, ya por último, en este video quiero platicarte mi experiencia con los calzones menstruales. Sí, he utilizado casi todos los calzones menstruales a los que les he hecho review. Hay unos que no he utilizado porque son los que utilizo para llevarlos a la plática en las escuelas. Los utilizo como ejemplos. Entonces, no, están completamente nuevos. Pero, bueno, la teoría ya la tengo, ¿vale? Mi experiencia con los calzones menstruales un poco ya la conocen porque cada que les hago un review les platico me gustó o no me gustó, tuve esto, tuve aquello. Entonces, en resumen, les puedo decir. Obviamente conocen mis preferencias. Yo no soy tanto de calzones menstruales con encaje, coquetos, que está súper bien si ese es tu rollo. Siento que son muy bonitos. Pero yo lo que quiero es andar floja. Quiero andar cómoda. Entonces, me gustan más los de estilo boxer, los que son más grandecitos, más flojillos. También, una de las experiencias que tuve es que me guié con escoger la talla cuando no estaba en mi fase menstrual. Entonces, algunos calzones menstruales me quedan muy apretados porque yo, en mi etapa menstrual, me inflamo mucho. Entonces, aunque sí soy esa talla en mi fase ovulatoria o la fase folicular, en la fase lútea me queda así como... Entonces, es un tema importante. Si vas a medirte para escoger la talla, yo te recomendaría... Ok, mídete en el día que quieres escoger el calzón mensual, pero no te brinques ese paso de medirte también cuando estás menstruando para ver si hay alguna diferencia, si tu cuerpo cambia o no. Este, también el diseño del calzón de... Refiriéndome a la capa que absorbe. Hay unos calzones menstruales que no me gustan porque la parte de atrás y la parte de adelante siento que terminan muy pronto. Yo quisiera que estuvieran más largos. Este... O que cubrieran por completo la parte. Hay unos calzones menstruales que sí cubren toda la parte. O sea, la parte de que va de las pompis llega hasta el tiro del calzón y la parte de enfrente también hasta la línea del elástico, por así decirlo. Que esos son mis preferidos. Hay unos que no y me molesta porque sobre todo cuando tengo flujo muy abundante. O sea, como que sí está bien que tengan muchas capas, pero si termina un poco... O sea, casi que terminando la vulva, este... de todos modos la sangre se va a escurrir y he tenido accidentes, ¿ok? He tenido accidentes con que se manchen de la parte de atrás, con que se manchen en la parte de adelante. Y no es como que puedes reacomodar el pedazo de tela que absorbe. Por ejemplo, cuando uso las toallas de tela, este... Siento que me voy a manchar en la parte de enfrente. Simplemente meto la mano y jalo hacia arriba la toalla de tela para que, ok, todo está cubierto. Y lo mismo, si siento que me voy a manchar en la parte de atrás, pues reacomodo fácilmente de la toalla de tela. Cuando he usado la toalla de tela, ya saben que yo soy usuaria de la copa menstrual. Entonces, pues el calzón menstrual es así como que protégeme, señor, con todo espíritu. No, y termino manchada. Entonces, casi no utilizo ese tipo de calzones cuando tengo flujo abundante, cuando voy a salir, cuando... No, no, soy muy confiada de esos calzones. Pero no sé, a lo mejor tú nunca has pasado por eso y tienes ese tipo de prendas, así que también vale la pena que nos platiques. Si tú tienes experiencia con el calzón menstrual, qué marcas usas, qué calzones te gustan, cuál ha sido tu experiencia favorable o negativa, cuéntanoslo todo para que no se queden solamente con lo que me ha pasado a mí, ¿ok? En resumen, el calzón menstrual es una muy buena alternativa de nuevo. Creo que es el favorito del momento. Sí, sí, lo tuyo no son los artículos de uso interno. Yo creo que por encima de cualquier opción está el calzón menstrual. Te voy a estar dejando aquí en la cajita de descripción links para que compres algunos calzones menstruales de tu preferencia que estuve buscando en Mercado Libre. A lo mejor alguno de esos de los que ya les he hecho review te llama la atención entonces sí, date una vuelta por la cajita de la descripción a lo mejor alguno de te llama la atención y terminas haciendo tu compra. Considerando que pues yo voy a recomendar lo que siento que está bien hecho pues estuve buscando las marcas que más me gustaron a mí y te puse el link de compra en la parte de abajo, ¿vale? Por si te quieres animar a comprar un calzón menstrual. También recuerda que si necesitas saber más sobre una marca date un clavado por la serie de nuestro canal de YouTube sobre calzones menstruales, ¿no? Hay varios reviews que les hemos hecho y yo creo que eso es todo por mi parte. Si crees que este video le puede servir a alguien por favor compártelo en tus historias, compártelo por WhatsApp. Si crees que es un video informativo por favor regálale tu me gusta y deja un comentario aunque sea un emoticon le ayuda mucho al canal tu interacción. Muchas gracias por el apoyo y sin más preámbulos nos vemos en un siguiente video esperemos que el próximo jueves, ¿ok? Nos vemos. Bye. ¡Gracias!